Te veo bien, muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es la segunda parte de mi cirugía de la nariz. Pasó un año después de la cirugía, muchas personas estuvieron preguntándome que para cuándo la segunda parte, que para cuándo la segunda parte. Sé que estuvo un poquito demorado, pero era porque quería tener un resultado más parecido al final. Vamos a comenzar ya. Voy a empezar por una pregunta que nadie me hizo y me sorprende que nadie me la haya hecho. Mis amigos sí, pero digamos en YouTube, en los medios, nadie me preguntó. Y la primera sería, ¿por qué me operé? Yo siempre he tenido hipertrofia crónica de cornetes, en un nivel severo. No sé si estoy matando el lenguaje médico, pero bueno, es algo así. Entonces, cada seis meses más o menos tengo controles para que me den los inhaladores. Jamás sentí como una verdadera mejora con eso, pero pues es el tratamiento estipulado. El caso es que un día fui donde otra doctora y cuando entré me di cuenta que ella tenía como el diploma ese de cirugía plástica y bueno, todo esto. Yo desde muy, muy chiquita he querido cambiar mi nariz. Y sentía que mi nariz no era muy acorde a mi rostro ni a mis facciones. Y no era ni siquiera el puente ni esta parte, sino toda la punta. Bueno, me hizo el examen, me dijo que pues sí, tengo hipertrofia crónica de cornetes, lo que todos me dicen. Y me mandó venocletasona. Creo que es esa cosa que siempre mandan. El caso es que ya se terminó la consulta y yo le dije, ¿tú haces rinoplastias? Me dijo, sí, claro. Y me mostró un folleto y un montón de cosas. Creo que le pedí como si me mostraba casos de lo que ha hecho con la punta de la nariz, a ver si me gusta como su trabajo y todo esto. Y de verdad que la doctora a mí me dio mucha confianza. Fue la primera doctora con la que fui a hacerme una consulta de rinoplastia y fue con quien me operé. Sé que muchas personas dicen como, tienen que ir a 20.000 lugares para encontrar al indicado con el que sientan química. Bueno, ese no fue mi caso. Realmente soy una persona muy práctica y si me gustó el trabajo de ella, pues para qué ir a más lugares. Entonces decidí operarme con ella. Ahora, retomando la pregunta, le dije que quería hacerme una rinoplastia, le dije todo lo que me quería hacer. Y ella me dijo que de paso me hacía la funcional para la hipertrofia de cornetes. Esto es muy importante porque muchas personas siempre dicen como, no me hice la rinoplastia porque me iban a hacer la funcional. No, yo no. Yo me hice la funcional porque me quería hacer la rinoplastia. Y Jonathan Vega me pregunta, buenas. Y el otro video, ¿para cuándo? Para hoy, Estratega Inca me pregunta, ¿cuáles eran todos tus síntomas por la hipertrofia? ¿Qué? ¿Cuáles eran todos tus síntomas por la hipertrofia de cornetes? Bueno, primero es que tú sientes que la nariz siempre, siempre, siempre está congestionada. Sin necesidad de tener mocos. Por obvias razones, pues no podía respirar por la nariz. Entonces desde muy, muy, muy chiquita siempre estaba acostumbrada a respirar así, por la boca. También siempre he tenido sinusitis. Aparte también tengo riñitis. Roncaba mucho. Eso se fue disminuyendo a medida que fui creciendo, pero de chiquita sí roncaba y roncaba muchísimo. También, como siempre estuve respirando por la boca, tenía los labios muy secos todo el tiempo, entonces tenía que echarme brillito. Otra cosa que sí era muy importante y era lo que más realmente me molestaba era que no podía respirar por la nariz porque me dolía. Me dolía esta zona si el aire era muy frío. En cambio, cuando iba a climas calientes, sí podía respirar con normalidad. Otra cosa súper importante y muy clave en estos síntomas es que siempre se me venía la sangre por la nariz. Cualquier golpe, pero así sea un golpe chiquitito, ya o si tomaba agua por la nariz, se me venía la sangre. Y como ya lo habrán notado, tenía una voz muy nasal. Siento que aún tengo la voz un poco nasal, pero pues siento que sí disminuyó un poquito. No sé, váyanse a mis videos anteriores al de la cirugía a ver si notan alguna diferencia. Y esos serían básicamente todos los síntomas que yo tenía. Lepisa me pregunta, antes de la cirugía, ¿cómo eran tus noches? ¿Dormías respirando por la boca y cuánto tiempo duraste así? Como les dije, siempre dormía con la boca abierta para poder respirar y pues desde muy chiquita respiraba por la boca porque respirar por la nariz o me dolía o no podía o bueno. Las noches realmente no eran difíciles, no es que no pudiera dormir porque siempre respiraba por la boca, entonces no era como algo nuevo. Sin embargo, la congestión que se siente cuando tú te operas la nariz, de en serio no entra nada, nada, nada de oxígeno. Es muy diferente a la de una hipertrofia de cornetes. Con la hipertrofia de cornetes puede entrar un poco de oxígeno, entonces no es como 100% disfuncional tu nariz. Sin embargo, después de la cirugía, la congestión sí es muy, 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 muy grande. Entonces, pues no puedes respirar nada y sí llega como a desesperarte un poco. Ezequiel me pregunta si es que se notan mucho los resultados en el tema funcional de la respiración luego de un tiempo de la cirugía. Después de que se te desinflama todo esto, vas a respirar muy, muy bien. Bueno, ese fue mi caso. Una cosa es la rinoplastia y otra cosa es la turbinoplastia. Rinoplastia es estético turbinoplastia para la hipertrofia de cornetes. Después de la turbinoplastia y que se haya desinflamado todo eso, sí empecé a respirar muy, muy bien. Pero hay un asunto muy importante con esto y es que la turbinoplastia no es algo permanente. Es algo que temporalmente te vas a tener que volver a hacer porque los cornetes tienden a volver a inflamarse. Voy a meter una pregunta acá y es si me volvería a hacer solo una turbinoplastia y es no. Se pasa casi que por la misma recuperación y no es un resultado permanente. Entonces, pues no sé, siento que no vale la pena estar metiéndose cada año o dos años al quirófano. Me preguntaron si la cirugía fue abierta o cerrada. También hubo una gran confusión porque aquí tenía puntos y bueno, mi cirugía fue cerrada. Me abrieron por esta fosa y el trabajo fue por esta fosa. Sin embargo, pues yo respondí a la pregunta diciendo que fue cerrada. Y Diana Zapata me dijo que parece abierta, cerrada, habría punto interno y no afuera. En las salas nasales, ¿cómo se te va a ti? Claro que sí tenía puntos afuera, pero no puntos aquí. Lo que pasa, y aquí está la diferencia, cuando es una cirugía abierta, trabajan cortando esta parte de la punta y como debajo de las alas. Entonces hacen eso y levantan la piel de la nariz para poder trabajar como todo con mucha claridad. Sin embargo, mi cirugía fue cerrada y las alas las cortaron porque yo quería que mis alas disminuyeran el tamaño porque me parecían muy grandes para mi forma de la cara. Chivade Corazón me dijo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Si la anestesia fue local o general. Mi anestesia fue general. Con relación a esta pregunta, ¿cómo se siente? Si vieron ese video, recordarán que les dije más o menos en la descripción. Sin embargo, pues se las voy a repetir. Fue intravenosa, creo que así se dice. Y lo que sentí fue como un hormigueo desde aquí como hasta la cara. Y ya como el resto de la cara se hormigueo, hormigueo, no sé cómo se dice. Y después de eso, tu cerebro empieza como a alentarse, alentarse, alentarse y caes. Pues no se siente nada porque estás completamente dormido. Entonces sientes hasta que te despiertas. Aquí va una corrección al video pasado. Yo no entré a sala de recuperación temprana, sino a sala de recuperación tardía. Yo me demoré muchísimo más que el promedio de las personas en despertarme. Y aquí va mi teoría. No sé si tenga mucho que ver o nada que ver. Pero yo creo que es porque nunca me medico. Me doy la cabeza, nunca tomo nada para eso. Tengo gripa, no tomo nada para la gripa. O sea, para cualquier cosa jamás tomo medicamentos. Y por eso yo siento que tuve mayor reacción a la anestesia. Y habiendo aclarado esto, ¿cuál era la pregunta? Pero se siente uno como muy bobo, como lento, como que no entiendo. Como esos cinco segundos apenas te levantas que estás súper súper desubicado. Aquí hay otra pregunta y es ¿qué decía el consentimiento informado? No quiero que se asusten porque sí hay cosas como muy alarmantes. Pero pues para eso es que uno se hace exámenes y todas estas cosas para prevenirlas. El médico te dice si eres apto o no. Los riesgos frecuentes es cefalia, o sea dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómito. También temblor por frío, dolor de garganta y sitio de la cirugía. Y los riesgos graves ya son lesiones agudas, secuelas crónicas, reacciones alérgicas causadas por los medicamentos administrados y procedimientos implementados. Los riesgos específicos, es una lista larga, entonces se los voy a leer rápidamente. Dolor agudo, náusea y momento postoperatorio, hipertensión o hipotensión por fuera de los niveles aceptados por causa del estado del paciente o por las drogas aplicadas. Hipoventilación o disminución de la cantidad de aire que entra a los pulmones, llevando a una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. Esta fue la que más me preocupó y es alteraciones cerebrales o no recuperación total o parcial de la función cognitiva y psicomotora y lesiones temporales o definitivas en nervios periféricos. Trauma dental o lesión, pérdida de piezas dentales y eventualmente broncoaspiración o ingreso a los pulmones. Aspiración de vómito hacia los pulmones. Laringoespasmo, broncoespasmo o edema pulmonar. Falla renal por analgésicos. Reacción alérgica a las drogas administradas. Arritmia cardíaca, isquemia, infarto, paro cardíaco. Lesiones de las cuerdas vocales con ronquera temporal por el posoperatorio o lesión definitiva. Hipertermia maligna, que es un síndrome poco frecuente que afecta al paciente sometido a anestesia general y se caracteriza por elevación a la temperatura corporal. Signos de metabolismo, incrementando rigidez muscular y muerte. Lesión ocular y ocasionalmente la muerte. Sí, suena muy dramático, pero como les digo, para eso es que les hacen exámenes, para descartar que les vayan a pasar todas estas cosas. Espero no haberlos asustado. Quimena León dice, ¿Después de que te sacaron los tapones, podías respirar normal? No. Cuando me sacaron los tapones fue ese mismo día y creo, no recuerdo bien, entonces no me comprometo con esta información, pero creo que fue porque ya no estaba sangrando tanto y siento que a este punto ya los estoy asustando mucho, pero lo de los tapones sí fue muy incómodo. Menos mal que aún seguía como medio dormida por la anestesia, pero sí se sintió muy feo cuando me jalaron esa cosa. Fue apenas me desperté, entonces no, no podía respirar normal. Trailer Film Pictures me pregunta, ¿con qué me puedo lavar? Llevo 11 días y no respiro bien. Es muy importante que siempre tengan pendiente la paciencia. Hay que ser muy, muy pacientes con esta cirugía. De hecho, a mí la doctora me lo dijo. Me dijo que es difícil como el tratamiento después de la cirugía con los jóvenes, porque nosotros solemos ser como muy inquietos y queremos el resultado ya y si no es como queríamos y, o sea, sí. Entonces hay que tener paciencia con esto. La pregunta es, ¿con qué se pueden lavar? Lo que a mí la doctora me mandó para hacer los lavados es esta cosa, que es suero tópico, no sé si se dice así, y aquí abajito tiene un cosito en donde yo lo sacaba con la jeringa y después le quitaba la aguja y me hacía así, y me salía todo eso. Uno se asusta si lo hace muy duro porque cree que se lo va a pasar, pero de verdad, la congestión es tal que no pasa más allá, sino que hace un muy, muy buen lavado. Se siente un gran alivio hacerse esas limpiezas. Hice cloruro de sodio 0.9, si es que no se llama suero tópico. Aquí hay una pregunta muy larga de Luis Contreras, pues me contó que le realizaron la rinoplastia y la turbinoplastia, igual que a mí. Él está preocupado por las flemas con sangre oscura y pues que le salen mocos con sangre, y que su consulta es que cuándo se sentirá mejor de la congestión y de las flemas con sangre. Todo esto depende muchísimo de tu cicatrización y qué tan rápido se estén sanando tus vasitos. Es muy importante porque los médicos recomiendan no hacer mucha actividad física, porque los vasitos, no sé si lo estoy diciendo bien o mal teóricamente, o sea, sí sé que es así, pero no sé si lo estoy explicando bien. El caso es que los vasitos sanguíneos están como muy dilatados y cualquier fuerza o extra fuerza que tú les hagas o movimientos bruscos van a botar sangre y se va a demorar más en cicatrizar. Por eso es muy importante que estén tomando reposo, que si van a salir es caminando, nada muy fuerte. Y acuérdense, para las flemas, para los mocos, para la sangre, todo con lavados para sentir como esa mejoría y empezar a respirar poco a poco. Otra vez, paciencia. Edwin Espinosa me dijo que se operó hace cinco meses y se siente fatal respirar por la boca. En todo momento se siente como si estuvieras con la gripe. Yo creía que no iba a sentir muy feo el hecho de la cirugía porque siempre he respirado por la boca, entonces el hecho de estar congestionada no iba a ser nada diferente, pero no es así y es muy, muy incómodo. Por eso son muy importantes los lavados para ir descongestionando poco a poco. Mónica me dice que si algo me ha ayudado en la cicatrización. A ella le dijeron que servía la clara de huevo o la sábila. Yo les comenté en ese video que yo estaba utilizando cristal de sábila aquí en estas cicatrices de las fosas porque mi cicatrización es muy mala y yo ya he tenido experiencia personal y por eso siempre les recomiendo la sábila. A mí, que cicatrizó pésimo, me ha ayudado muchísimo para todo. La siguiente pregunta la hace Jessica Silva y me dice ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar para poder aplicarte banditas de puntos negros en la nariz? Ustedes recordarán que más o menos 6 meses después del video de mi cirugía de la nariz, o sea, hace 6 meses, subí un video probando productos de Dollar City, parte 1, y probé unas banditas para la nariz. Les dije que era una basura porque no me funcionaron, pero no tuve en cuenta que lo más probable es que mi nariz para ese entonces hubiera seguido inflamada, por lo tanto los puntos negros muy enterrados en la piel y por eso no me funcionaron. Casi todos los comentarios son de a mí sí me funcionaron las banditas para la nariz. Supongo que en una tercera parte de probando productos de Dollar City vamos a volver a poner a prueba esas banditas. Ese ya es otro tema. Supongo que te van a funcionar las banditas de la nariz cuando ya tu nariz esté 100% desinflamada, que en mi caso es un poquito más tardío porque mi piel es gruesa. He leído mucho y dicen que la piel gruesa se tarda mucho más en desinflamar. En este punto quiero agregar una pregunta que nadie me hizo y es ¿Qué le pedí a la doctora que me hiciera? De pronto no me la hicieron porque era muy obvio que mi nariz no era tan bonita entonces pues ya saben por qué me la quería operar. Pero quiero contarles qué era lo que me quería hacer y cuál era el cambio que quería obtener. Principalmente yo quería que mis fosas disminuyeran en tamaño, que la punta dejara de ser tan gorda y ya ella le metió algunos que otros detalles para mejorar pues el aspecto de mi nariz y que se vea más uniforme con mi rostro. También le pedí que se viera lo más natural posible porque no me gusta cuando tuviste una nariz ancha naciste con tu nariz ancha y ya te dejan una puntica y o sea quería una nariz de acuerdo a mi rostro uniforme con mis facciones y que no se viera tan artificial. La doctora lo que me respondió a esto es bueno porque si quieres una nariz completamente chiquita artificial etcétera yo no te la voy a hacer. Yo no hago este tipo de trabajos mis trabajos son naturales eso fue lo que le pedí y eso fue lo que me respondió. Love Music me pregunta ¿hasta cuándo sentiste que podía respirar por ambas fosas y si a mí me pasó lo mismo? Yo no pude respirar por ambas fosas a la vez fue por lo que ya les mencioné que mi cirugía fue cerrada entonces el trabajo y como la intervención fue por la fosa izquierda si no estoy mal entonces esta fosa se me desinflamó mucho más rápido que esta sin embargo con el tiempo se fue igualando y ya pues pude respirar bien por las dos Mónica me pregunta que si es verdad que la punta de la nariz baja ustedes recordarán en la primera parte de la cirugía de mi nariz que al final o en la portada se ve una nariz una nariz ¿what? una nariz muy respingada sin embargo aquí les estaré dejando la imagen y realmente si baja porque yo a mi doctora en ningún momento le dije que quería una nariz así sino que es la inflamación y entonces no te preocupes igual te vas dando cuenta que sigue inflamada porque sientes la punta muy muy dura y no sientes cuando te tocas y pues para que comparen así se ve mi perfil a comparación de como lo tenía una semana después de la cirugía que era algo extremadamente respingado Mónica también me dijo que a ella el médico le mandó a hacer masajes en la nariz porque tiene más inflamado un lado que el otro aquí ya estamos hablando más estéticamente que por dentro y a mi me pasó exactamente lo mismo aquí les estaré dejando las imágenes de como tenía un lado más desviado que el otro aparte que me salió un callo ocio acá entonces tenía un lado más inflamado y el callo ocio y se me veía como una C y obviamente como todo joven estaba supremamente preocupada por el callo ocio porque se notaba muchísimo igual creo que aún se nota un poco no se ve completamente recto sino que acá se ve un poquito de jiva si no estoy mal y pues era básicamente como una montaña de cartílago yo le escribí a mi doctora y le dije que estaba muy preocupada porque no quería que mi nariz quedara con una jiva cuando antes no tenía jiva y pues ahora sí iba a tener jiva y ella me dijo que ella me había comentado y es verdad que la cicatrización es diferente en todos después de los cortes que hacen en la nariz puede que o crezca o se mantenga o disminuya y que si crece puede quedarse crecido o puede disminuir y quedarse normal o puede disminuir un poco o sea que todo varía muchísimo y gracias a Dios a mí me disminuyó esa jiva ya no me molesta no sé si se dan cuenta este lado sí se ve como más respingado un poquito mirando de lado y este se ve como más recto entonces si les pasa esto de que se ve la nariz torcida de que se preocupan mucho por esto sí pasa pero lo más probable es que empiece a bajar con el tiempo sin embargo muchos doctores tienen una cláusula de garantía creo que se dice así en donde si pasan este tipo de altercados te vuelven a realizar una cirugía para corregir tu mala cicatrización o estas cosas que se puedan llegar a presentar Jessica Silva me cuenta que esas costras de la nariz son horribles porque duran mucho tiempo que se hace lavados con suelo fisiológico ah creo que se dice suelo fisiológico y no dura ni dos horas limpias mi nariz y otra vez salen costras sí es así sí es el proceso de recuperación normal con el tiempo todo se va ir regulando los mocos te van a salir normal pero todo es un proceso de paciencia y paciencia y paciencia entonces no se preocupen Mónica nos dice que su labio superior no es movible y que si a mí me pasaba lo de su labio a mí me pasaba lo del labio y lo pueden ver en mi video de la semana porque intento sonreír y no puedo sonreír esto se me queda así abajo y esto es lo máximo que podría ser pero sí eso es muy normal y con el tiempo vas a ir recuperando y Eric Medellín me pregunta que cómo me he sentido después de la operación antes y después no sólo habla de lo estético sino de respirar saludos un saludo también para ti Eric vamos a hablar del estético que creo que es lo que a muchos les importa porque ya hablé mucho de lo funcional y después hablamos de lo funcional otra vez me he sentido bien aunque pues fue difícil porque hagamos aquí un pequeño recuadro cuando me tomaron las fotos de esas profesionales que la doctora necesita como para hacer las marcas yo llegué oh salí muy bien en las fotos juré que había salido muy bien muy bonita muy de todo y cuando llegué al consultorio ella me dijo tienes una ceja más levantada que la otra tienes una fosa más levantada que la otra y me empezó a decir como muchas de mis imperfecciones que yo no había notado pero sí así somos todos tenemos un lado del rostro más activo que el otro mi lado creo que es este el más activo y este es el más dormido que si quiero que se vea muy similar levantar un poco la ceja entonces ella me dijo así eres la cirugía pues te va a corregir lo que quieres pero siempre vamos a tener esas desinformidad no sé cómo se dice lo contrario a uniforme eso fue lo primero y muchas personas me decían que cuando veían mis videos veían que tenía una fosa más chiquita que otra realmente no está más chiquita una fosa sino que la punta de esta fosa está más elevada que la punta de esta fosa pero es por lo mismo que les digo que uno tiene un lado más activo que el otro también estuve viendo y les estoy dejando aquí en la pantalla muchos ejemplos de personas que se han operado la nariz y que no se han operado la nariz también la mayoría tenemos este tipo de desinformidades es que no sé cómo decirlo bueno eso fue como lo más difícil para mí también lo del callo óseo sin embargo todo fue bajando y todo fue volviéndose más bonito con el tiempo y en este momento me gusta como tengo la nariz no es la nariz más pequeña del mundo no es la nariz que todo el mundo quisiera tener pero es la nariz que le queda a mi rostro y estoy feliz con eso y bueno de la respiración al inicio sentí una gran 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 diferencia pero con el tiempo ya me acostumbré a poder respirar por la nariz a veces sí me duele otra vez respirar el aire frío pero es muy pocas veces creo que es cuando me va a dar gripa o algo así Marvy Escobar me pregunta ¿y qué tal el resultado final? vamos a hacer la comparación de mi nariz no me hice absolutamente nada de contorno en la nariz ni iluminador ni absolutamente nada en esta parte para que pueda ver lo más real posible entonces así sería de frente así sería de perfil del otro perfil y las fosas nasales bueno perdón si vieron mocos por ahí comparando la base nasal de mi nariz yo tenía una pequeña desviación en una de las fosas y se intentó corregir eso en el procedimiento quirúrgico mi nueva nariz realza ciertas cosas de mi rostro que me gustan y ya no es como el centro de atención antes de terminarlo tal vez hay algunas personas muy interesadas en esto y es cuánto me costó les juro les juro les juro que no recuerdo exactamente cuánto costó sin embargo sé que tocaba pagar cirujano y sala de cirugía y anestesiólogo la cirujana creo más o menos el valor rondea 4.700.000 que equivalen a más o menos 1.400 dólares igual les estaré dejando en pantalla más exactamente cuánto es la sala de cirugía depende del hospital en donde tú te la quieras hacer y también quién me operó a mí me operó la doctora Diana Quijano si quieren el contacto de ella se los estaré dejando abajito en la caja de descripción creo que esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y que sea muy útil para ustedes a mí me encantaba ver este tipo de videos antes de hacerme la cirugía y durante el procedimiento de recuperación porque siento que son muy útiles y dan mucha tranquilidad entonces espero que te haya gustado muchísimo este video si fue así no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito igual a este recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales tengo Instagram Instagram de maquillaje Facebook y Twitter KatGC37 si no respondía alguna pregunta que tenías o si te surgieron más dudas déjamelas en los comentarios y yo o intento respondértela ahí o si veo que ya son muchas preguntas puedo hacer una tercera parte de este video de la cirugía de la nariz recuerda ser feliz y cuidar el planeta entonces si no es más adiós piaa piaaa piaaa